Os damos algunos trucos para buscar, y encontrar, níscalos y otras setas con peques. Ir al monte a por setas es una actividad muy divertida para hacerla con los niños. Si uno no sabe mucho de setas, lo mejor es ir a lo seguro, elegir un tipo que uno conozca bien y que no presente problema ninguno de reconocimiento, vamos, que no vaya a ser venenosa ni de casualidad. Para ese objetivo, los níscalos son la mejor elección. Las herramientas son muy sencillas, cesta y una navaja específica para coger setas. Tiene un por un lado una pequeña brocha para limpiar las setas de tierra, si no disponemos de una de esas navajas. Un cuchillo pequeño servirá, ojo, que sea de filo fino, aunque no tiene por qué estar demasiado afilado. A los niños más mayores o más responsables se les puede dar uno de esos cuchillos o una navaja pequeña, pero si tenemos dudas, o cuando hay varios niños, es mejor que no lleven nada y que simplemente avisen cuando encuentren un níscalo, para que nosotros acudamos a ayudarlos y ellos puedan cortarlo con nuestra supervisión. Nos gustaría de nos dejase un like y suscribiros.